Hola, hola a todos nuestros queridos amigos de Vida Latina TV Sean todos bienvenidos a un episodio más de Check Engine, revisiones, tutoriales y mucho más Bueno, resulta que si usted es propietario de un Toyota y de pronto ya deja de funcionar la llavecita Lo más probable es que la batería se haya bajado Dicho ese paso, este video lo hago respondiendo a una pregunta de un compañero que parece ser que echó a perder justamente su llave Porque parece ser que es un poquito más complicado que los modelos habituales Ya sea como por ejemplo en Nissan o en Honda que es un poquito más fácil de cambiarlo En este caso vamos a hacerlo con esta llave de esta RAV4 Toyota del 2018 y vamos a ver que tan difícil es Ok amigos, bueno aquí nos encontramos y como les dije vamos a cambiar esta pila Es una pila, por si acaso, si quieres saber el modelo, es el CR-2016 Ok, que es más delgadita, es decir la mitad de lo que normalmente se utiliza como por ejemplo para Nissan Nissan Infinity utiliza CR-2032, entonces es la mitad de delgada, entonces es un poquito más gruesa Ok, entonces vamos a abrir acá el estuche En este caso estamos hablando de la Rayovac Vamos a procurar agarrar lo menos posible Lo ideal es tener una pinza, pero bueno no tengo una pinza aquí en este momento Entonces, es complicado cambiarle la pila a una de estas llavecitas Si, si es un poquito más complicado que otras marcas ¿Por qué? Porque todo se desarma Hay que tener mucho cuidado de volver a colocar las piezas en su sitio Ok, entonces para empezar les recomiendo el emblema que vaya hacia la parte de arriba ¿Por qué? Porque al momento de desmontar, porque la placa no está integrada Ok, toda la plaquita va aquí Entonces al momento de desmontar el control en sí El transmisor Aquí tenemos los botones Y estos botones se salen con mucha facilidad Saltan Se dan cuenta y luego volver a colocar los botoncitos está cañón Los voy a presionar así para que no se caigan Estos tres botones de aquí Ok Entonces, más o menos como para que te den una idea Así se salen Así de simple Entonces hay que volverlos a poner Ya no importa, luego lo vuelvo a poner Pero ahí es donde viene la complicación Y luego aparte a este mismo Y aquí están los interruptores Este mismo de acá Hay que volverlo a abrir Entonces el proceso es un poquito más largo que con otras marcas Entonces vamos a abrir Como para que... Ecole Poquito a poquito las van sacando y listo Una vez que ya abrió Ahí ya podemos ver la batería expuesta, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes Esta partecita todavía se puede sacar O sea, realmente si se dan cuenta El transmisor se puede completamente desmontar No agarren los electrónicos con los dedos Agarren siempre la tarjetita por el costado Acuérdense que tenemos elementos dedicados Y con la estática de las manos podemos malograrlo Entonces no agarren nada de los contactos Nada que sea metálico Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desprender esta batería Así como ya lo hice Y vamos a colocar la nueva Igual, de la misma manera ¿Ok? Para eso yo ya sabía previamente Que este es el modelo de batería Y de preferencia no hay que tocarla, ¿no? Entonces con los dedos Entonces ahí lo ponemos y ya está Entró Entró muy bien Si intentan poner una CR2032 Que va como en uno de estos Que tienen un Infinity No va a entrar No le digo que lo fuercen Si no, luego no van a poder cerrar Este pequeño case No lo van a poder cerrar Entonces no lo hagan ¿Ok? Busquen la batería Que se ajuste a la medida ¿Ok? En este caso, radioante, ¿no? CR2016 Y ahora simplemente volvemos a ensamblar todo Recuerden que aquí están los interruptores Hacia este lado Entonces Tenemos que colocarlo en ese sentido Lo agarramos del bordecito Ahí lo colocamos Y una vez que está ahí puesto Cerramos el clip Listo Quedó cerradito ahí ¿Ya? Y ahora Vamos Siguiente paso Colocar los botones Estos botoncitos, como les digo Son un poquito latocitos Pero Si más o menos tienen práctica Luego lo pueden colocar Con facilidad Colocan uno Colocan otro Y el tercero Son tres botoncitos Nada más ¿Ok? Ojo Esta es la versión Que viene No con el Punto Gracias.